Shalom, shalom, mamá, familia, bendiciones y bienvenidos a la Liyá número 7 de esta semana de El Parashá Terumah. Hoy vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 27, verso 9 al 19. Comencemos. Aquí está cómo harás el patio para el tabernáculo. En la parte sur, mirando al sur, harás tapices para el patio hechos de lino fino tejido, 150 pies para un lado, sostenidos sobre 20 postes en 20 bases de bronce, los ganchos en los postes y las argollas enganchadas para colgar serán de plata. Asimismo, en el lado norte habrá tapices, 150 pies de largo, colgado sobre 20 postes en 20 bases de bronce, con ganchos y argollas de plata para los postes. A través del ancho del patio, en la parte oeste, habrá tapices de 75 pies de largo, colgado sobre 10 postes en 10 bases. El ancho del patio, en la parte este, mirando al este, será de 75 pies. Los tapices para un lado de la entrada serán de 22 y medio pies de largo, colgado sobre 3 postes en 3 bases. Para el otro lado, habrá tapices, 22 y medio pies de largo, sobre 3 postes en 3 bases. Para la entrada del patio, habrá una pantalla de 30 pies, hecha de hilo de azul, púrpura y escarlata y lino fino tejido. Será en colores, el trabajo de un tejedor. Estará sobre 4 postes en 4 bases. Todos los postes, por todo de alrededor del patio, serán cubiertos de plata y envases de bronce. El largo del patio será de 150 pies y el ancho, 75 pies por todos los lados, con la altura 7 y medio pies. Los tapices y pantallas serán de lino fino tejido y las bases serán de bronce. Todo el equipo necesitado para todo tipo de servicio en el tabernáculo, como también las estacas de la tienda para el tabernáculo y para el patio, serán de bronce. Bueno, muy bien, mis amados, este es el final de la lectura del Parashat Terumah de esta semana. Ha sido un gran privilegio el poder estar con ustedes. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Radio Génesis 128 aquí en YouTube y déjenme recordarle que es un gran privilegio servir a Donai. Shalom, shalom. Bendiciones.